... Bueno, bienvenidos a mi canal, soy LetN y esto es Fortnite Salvar el mundo Y también Battle Royale Bueno, se ha sido un popurrí De verdad Ay... Mierda 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 Se me olvida una cosa Bueno, vamos a ver Vamos a comenzar También a invitaros a los que no conozcáis el canal Os invito a que os activéis Tengo 4950 pavos Los cuales están metidos en mis cofres Aquel que se compre Un cofre con mi código de creador Tendrá Aquel que se compre algo en la tienda Con mi código creador Yo os daré un cofre donde Residen estas skins Y al que le toque Se la doy Vale, leyenda sorbete A ver Podría hacer un regalo Yo lo meto en el cofre Y digo, venga, pues aquí le toca a Adrigo Se me envía Adrigo Y ya está Eso es lo que yo haría Por ejemplo Así que vamos a Imprimir Pantalla Por ejemplo ¿Vale? Bueno A ver ¿Qué más novedades hay en la tienda? También Si os toca un baile También sería vuestro Dependiendo Eso ya Depende de la suerte de cada uno El que compre El que compre con mi código de creador Me lo envía a Instagram Ya sabes Iwi Díselo a todo el mundo que entre Díselo Recárgalo Y ya está ¿Vale? Bueno Pues aquí tenemos Tenemos la tienda Del Battle Royale Y todo lo demás Aquí están los bailes Si os toca Pues tenéis que elegir uno Decírmelo Y ya está Yo con 4.950 pagos Que son suficientes Y venga Vamos a ir a por más pagos Hablando de pagos Luego ya vamos a por desafíos Ahí abajo Todo está abajo ¿Qué pasa de desmordelador? Búscate un poco la vida Tú eres el moderador Tú está la pelota Bueno Inflige daño Juegos con la minigun Bueno 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 Asignación diaria Bueno 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 Vamos a Primero a por pagos A salvar el mundo ¿Qué tenemos? Pues ahí tenemos Primero voy a ir aquí Voy a salvar el mundo Eso ya lo haré luego Bueno Misiones 4x Misiones 4x De Perse Cómo ganar 80 40 pagos Vamos allá Vamos a ver Cómo ganar 40 pagos Y misiones 4x Perse 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 legendarias Ahí tenemos Vamos a hacer un rato aquí Y vamos allá Me pongo los auriculares Me quedaba uno Para conseguir aquí Mis misiones Vamos a ver Las diarias Que tengo Destrucción diaria Grupo De servidores Vale 0-4 Muy bien Ya solo me queda esto La letra Canons extra Sé tu propio jefe Construye una torre de radar Para Canons Vale Pues venga Lo primero que vamos a hacer es Servidores Tengo a Canons Vale Tienda de llama Vamos a ver La tienda Vale Aquí tenemos Bien Vale Listo Vamos a ver Entonces Lo que vamos a hacer Lo siguiente Chupete Me voy a ir a Mapa Y lo primero que voy a hacer Es lo siguiente Me voy a ir a Hostia Entrega la bomba 88 Son 40 pavos Paf Coya La pongo en Pública Aplicamos Eso es lo primero Vale Y ahora vamos a 88 A ver Que nos llevamos ahí 82 88 Aquí 40 pavos Mega En pública Y aquí voy a cambiar La héroe Por una ninja Mejor Luego también tenemos La trampa del sonido Y Esquema Barrera de sonido Esquema De barrio Y Leg Y Más barrera de sonido Ahí la tenemos Vale Aquí lo que voy a hacer Es Voy a coger la anilla Se lo digo El corazón Ahora dice Sí A coger En línea también Mola un huevo Acabamos Allí Iniciamos Iniciamos Y Vale, venga, vamos allá No, supongo que empezamos bien, ¿no? No, no, no No, no, no Vamos aquí y cogemos aquí Bueno Se nos une la gente Vamos Ahí tenemos una torre de radar La voy a hacer A ver A ver Vale Pues me toco la china a mi, colega Voy a hacer Pressing it Again Bien Vale, ya lo tenemos. Joder, macho, de verdad, tío. Hijo de puta este que me trajo aquí todo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Noelia? Noelia? Vamos a ver si he conseguido canos. Vale, ya está Noelia, ¿qué tal? Luego, te dije antes, pero como no me contestaste Yo digo, bueno, pues ya estará comiendo No la habrán dejado jugar Luego sí, puedes Voy a conseguir pavos ahora Luego sí Estaba esperando a que me contestara Digo, como no me contesto, Noelia Digo, no, no Digo, a ver, porque es que Noelia no me deja No me deja, no Danjotube, ¿cómo se ganan? Los podonador Pues jugando Lo que estamos haciendo ahora, Danjotube Ahora mismo, exactamente A ver Esto es una misión de 40 pavos Aquel que no sepa Bueno, aquel que no tenga el juego de salvar el mundo Que se olvide de ganarse 80 pavos Que se olvide O sea, no es para él Solamente pueden ganar pavos jugando Los que tienen salvar el mundo Nada más Solamente aquellos privilegiados Que tengan salvar el mundo Pueden Obtener este juego Los demás no pueden Por cierto Es así ¿Es triste la realidad? Sí ¿Se lo podéis haber evitado? También Son Objetivos Voy a poner aquí para que os dé un poco 40 pavos No te interesa jugar Y no te interesa jugar ¿Por qué? Porque no No lo ves factible En tu economía A ver Un test psicológico Para Massimiliano Bueno, por favor Aquí en creador Estás apoyando Massimiliano Si quieres jugar conmigo Tienes que suscribir Y luego también enviarme Con tu código de creador Es decir Con mi código de creador Que haces una compra Y que me apoyas Y ahí Juegas conmigo Yo juego bien esto O partidas públicas Que vea de pavos Y demás Tienes que enviarme La imagen Bien por Discord O por Instagram Y ya jugamos Te ayudo Y yo que sé De momento Tienes que hacer ese paso Eso es lo más importante Que tienes que hacer En tu vida Lo mismo Vamos a ver De tu propio jefe Y luego también Tengo la diaria Servidores Y bunkers No soy por eso Cazmo Por eso Necesito hacerte Una revisión Hace tiempo Que no jugamos Cazmo Como os cambiáis de nombre Es lo que tiene Tengo que hacer Una revisión Cazmo A ver Cazmo No te veo yo Por Por Instagram Que nombre tienes En En Instagram No te veo Y por Instagram Como te llamas Más de Battle Royale A mi el Battle Royale La verdad Que me aburre Un huevo Y medio Y tres Y cuatro Por lo menos Cuatro huevos Y medio Ya el Battle Royale Me tiene Al gorro Y si juego Es porque Está Noelia Y Noelia Sigue jugando O sea Por mi Yo ya El Battle Royale Le daba un finiquito Pero vamos Directo Es un juego Como siempre he dicho Muy estresante Muy pesadilla Es solamente Los buenos 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 Pues disfruta Y si juego Al Battle Royale Es porque Está Noelia Y repito Y porque Noelia Juega No Vamos Al Battle Royale Le daban Pero por donde Les daban No es ninguna pena Es que si tu tuvieras La mitad de los juegos Que tengo yo Dan Youtube Irías a vivir A mi casa Fíjate tu Lo que te digo No se puede jugar Siempre al Fornite Hijo mio Que más juegos Tu ¿Cuántos juegos Habrás jugado? Y pena Te aseguro Y te juro Que ninguna Ninguna pena Tengo un montón De juegos Que superan Te lo superan Pero por crecer Más que el Battle Royale Oye Hay alguno Que elija su juego Su estilo de juego Pero a veces Ya cansa Tanto A mi me cansa Ya tío Me tiene hasta los huevos El Battle Royale Lo hago por los desafíos Para ganar pavos Noelia Y ya está Vamos Que me ha llegado A cansar Si Eso es cierto Uno de mis juegos Preferidos Que pondría yo En un apocalipsis Vamos Habiendo 800.000 juegos En el mercado He vuelto aquí Porque voy a conseguir Los pagos Y estoy haciendo El sorteo Y si eso sigue Todavía activo Vamos Siguen activos Eso sigue ahí Y solo juegas al fornite Eso sí que es una pena Eso sí que es una pena Jugar siempre al fornite Vale Vale Tenemos aquí la bomba Más que una pena Una desgracia Diría yo Una desgracia mundial Además No No tiene nada que ver La economía Hay juegos baratos No me jodas No por eso No por eso Te vas a poner ahí Yo soy pobre Pero vamos Que yo desde luego Ni a tu edad Yo jugaba Siempre al mismo juego Vamos Habiendo 800.000 juegos Gratuitos Son excusas Son excusas ¡Excusas! Excusas Que te montas En tu paranoia mental Oye Que por mí Como si juegas a battle royale Toda tu vida Yo por mí Yo te doy mi expresión Mi opinión Que pasa Tuve un canal de youtube Y obviamente Mi canal de youtube Digo lo que quiera Y mira A que le parece bien Bien A que no Que le den por el culo Así claro Así claro Pero es lo que pienso Y lo que pienso Nadie me va a cambiar A mí Lo que yo pienso Y si solo puedes jugar A ese juego Pues chiquillo ¿Qué quieres que te diga? Hombre El Sims También está gratuito También te lo aconsejo Ya que estás El Sims El World Fate Para ti yo Tirando chiquitillo No, no hay servidores Pues venga Vamos a por ello Ahí está la bomba Yo ya os digo Que No puedo Yo no puedo Dan youtube Es que Tú aparte ¿Sabes lo Lo que pasa? Que yo estoy trabajando Y tú no Pero bueno Oye Que si empiezas Con las contestaciones Esas Es Una mala persona ¿Sabes lo que te digo? Primero Eres mentiroso Eres un mentiroso Dan youtube Eso es lo primero Para empezar Segundo Empezaste mintiendo Tercero Acabas mintiendo Y cuarto Tienes Eres Un envidioso Una persona Con envidia Y claro Te aburres Porque tu vida Debe ser triste Obviamente Está claro Y ya pues Cuando juegas Con ese tema De que Si Yo que tú En vez de estar jugando Me voy a trabajar A un trabajo decente Hombre Pues a ver Si Váñalo Váñalo Al dan youtube Yo no lo quiero ver En este canal Pero tiene que ser Desde youtube Es un puto Un niño rata Un niño rata Un niño asqueroso De estos Pero vamos Que ya le calé Dice Te voy a donar Te voy a donar El que dona Dona Porque quiere Y lo hace Pero vamos Que ha mentido Muchas veces Así que Bueno Si no Pues que Él ya se irá Dan youtube Hijo Tienes una vida Muy triste Te lo digo De verdad Te lo digo De corazón Tienes una vida Muy triste Y para eso Te metes en el canal Pues habla con el rubius A ver si puedes hablar Con el rubius Capullo A ver si el rubius Te dice Oye Mira Dan youtube Eres gilipollas Porque seguramente Te lo diría Porque personas Como tú No llegan Más allá Oye Dan youtube Es que Nadie te va a decir Nada Y bastante Que te doy yo bola Para decirte Los gilipollas Que eres Pero para eso Están ya tus amigos Que bueno No sé si tendrás amigos Pero bueno Y no es que tenga Dos vídeos en directo Es que a mí me da igual Yo lo que quiero Es que Gente como tú Desaparezcan Pero desaparezcan Radicalmente De la tierra Porque gente como tú No merecen estar En este canal Y entonces ya está Y ya te digo Que si no te gusta El canal Los coges Apagas Te desuscribes Y te vas a la mierda Claro Es que tío Te lo dice la gente Si es que te lo dicen Como puedes llegar A un canal Gratuito Y decir Oye mira Porque te va mal Seguro Pues si hijo Si Te doy el finiquito Es que te despido De mi canal Fíjate tú Te voy a dar la oportunidad De que no aparezcas más Para que veas Así que Venga Ve a Ve a donde el Rubius ¿Dónde está gente? Yo que sé tío Algún canal Que te hagan caso Pero tú no puedes ir Con esa actitud En la vida Y menos ahora Que alguien me venga aquí A decirme Lo que tengo que hacer Y menos Un charlatán Como tú Y venir a corregir Aquí las formas Cuando empezaste ya Mintiendo Porque eres un mentiroso Aparte Pero me gusta decírtelo Por lo menos Para que lo sepas Y para que El próximo error Cuando te metas En otro canal De Youtube Veas a alguien pequeño Y espero que no Lo trates Como a ti Te salga El pollón Vale Así que Lo que te recomiendo Es que te busques Un trabajito Te pongas a estudiar Un poquito Sobre todo Educación Que tus padres Te compren Una consola Porque seguramente Es de esos niños Que piden Regalitos Y Te deseo suerte Tío Así que Dan Youtube Mi consejo es Que aprendas Un poco de la vida Porque La vida te devuelve Lo que tú Das ¿Me entiendes? Tú vives con Envidias Eres un Mentiras Eres un Bolas Y ya está Así que Ya sabes Lo que tenéis que hacer Venga Vete del canal Que te invito Que te vayas Para que veas De todas formas Ya no vas a ser Bien visto desde aquí Luego Seguramente Te harás una cuenta secundaria Volverás con otra actitud Volverás a hacer El mongolo Te pillaré Y seguirá siendo Porque Aunque te hagas 8000 cuentas secundarias Tu personalidad Es la que vas a llevar En toda tu vida Vas a crear Pues eso Es una personalidad Que en vez de Generar algo positivo Sacar cosas negativas Y obviamente Que la gente Pues te dé un finiquito Y al final Te lo digan a la cara Yo te lo diría a la cara Seguramente De esto que estoy diciendo Pero ya te digo yo Que gente como tú No la quiero en el canal A mí los viewers Me la basuran Un montón Y ahora más Voy a hacer algo productivo Sabes lo que estudiarás Es que ni te pregunto Lo que estudias Porque seguramente Debes ser tan tonto Pero debes tener Tanta tontería en tu alto Que debes ir Del típico listillo De la clase Que no se entera De nada Fíjate tú Hasta donde crees Que te puedo imaginar Porque tienes toda la pinta Vamos Tienes toda la pinta Es el El típico tontorrón Que se lo cree todo Pero oye Chiquillo Yo que se diga Mira Cómprate Una consola Y Cómprate juegos O digas a tus padres Que Que te la compren Así que venga Eh Noelia Estás ahí Llamando Noelia Mira Te voy a hacer El pasillo De la vergüenza Dan Yo tuve Yo por lo menos Soy guitarrista Dan Yo tuve Y tú no tocas Ni la guitarra Es que no No haces Nada Estudiar Que vas a estudiar Con esa Con esa actitud A donde vas a ir tú Chalao Con esa actitud No vas a llegar De un lado Te lo digo yo En el caso Tienes que ser educación Tienes que aprender Eh Lo que son Valores Que son cosas Que no tienes Y esos son Valores Que te hacen falta Van Youtube Seguramente Que la rasgueas Yo pero no tengo Un moderador Aquí en Youtube Vale venga Le baneo yo Venga va Porque Bueno venga A la donde yo tuve Vete a dar por culo Al Rubius O cualquiera de estos Adiós Tío coñazo Tío Siempre hay un tío Gilipollas De verdad Y es que ya Días atrás Ya estaba ahí El tío Ahí en plan Eh 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 Y ya Me voy a dar por culo A mi canal De esta Tomar por culo Con tus estudios Y si no sabes Aceptar las críticas Que te den por culo También ¿Qué? Y tan Youtube Pues ha llevado El gran van Por totorron Esto es así Yo quiero aquí Personas educadas Personas educadas Educadísimas Y ya cuando vienen Con envidias Porque tal O se que No aceptan las críticas Porque son los típicos Gilipollas Pues al final Pues pasa lo que pasa Porque se queden En su casa Estudiando El confinamiento Vamos a ir Ghost Ninja ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Bueno Y al final Nos hemos ganado A canos de oro Que tampoco Lo voy a utilizar mucho Pero al fin y al cabo Por tenerlo En la colección Bueno Vamos a empezar A hacer misiones De 4x Los 40 pagos El tontorrón este Que estaba ahí ¿Cómo conseguí? 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 Y 42 gotas de lluvia Vale Ya están Los 40 pagos Ahora quedan Pues Visiones 4x Vale Ghost Ninja Ghost Ninja Oye Ninja Me habías Por Instagram Me habías enviado algo ¿No? ¿Qué nombre tienes Ghost Ninja En Instagram? En Instagram Mapa Vamos a jugar una Ahora Ya que he conseguido Los 40 pagos He conseguido El canos También A ver Misiones diarias Queda Hostia Por un servidor Tío Sí Vale Javi Ya te veo Sí 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 Tengo todo controlado Todo muy controlado Para que no ocurra más Estoy haciendo un filtro aquí Como el coronavirus Cuando veo un tío desestable A tomar por culo Así de radical A tomar Le corto la boya El cabezón Vamos No me interesa Bueno Por 50 pagos Mil Os recomiendo La trampa Esta de calidad De techo Aunque no la tenga Que la compre Porque está Bastante Bien Bastante Muy Diría yo Bien Hostia Hablando de eso Se me olvida Comprar los Y La barrera de sonido Tú tienes el esquema De la barrera de sonido Javi Y luego hay otra De Que hay bastante aquí 108 Mira Vamos a ir Aquí La de 108 Merece muchísimo La pena Vamos a 108 Que es un Recupera La barrera El sonido Por eso Os digo todo Yo voy a meter En Amigos Le damos Y le damos Primero voy a cambiar El héroe Me lo voy a cambiar Y vamos a coger A Marear Canos Aquí Venga Bueno Canos O es que De 108 Quien viene aquí Solamente un mini jefe Pero así Vamos a hacerla Con canos Vamos a hacerla así Y que la compraste Con el código De que la he dormido Por casualidad Por un casual Tenéis que Bueno Acordaos De enviarme el vídeo De enviarme el vídeo Y Y llevaros El El Denglet Y llevaros el cofre Y llevaros el cofre ¿Tú tienes el esquema este? Venga Meteos Si queréis Meteos Voy a por una cosa Y si queréis Que se meta Están amigos ¡Gracias! Gracias. 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 Ah. Bueno. Pues allá vamos. Voy pegado. Voy a hacer unas cuantas misiones de esto. Antes de poderme hacer los desafíos. Vamos a conseguir una barrelita de sonido. Voy a pagar. ¿En qué misión me he metido? Misiones, a ver si tengo alguna Nate, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, hijo mío Barrera de sonido, Nate ¿Te queréis meter? Ah, estás dentro ya Es importante que me enviéis el vídeo Siempre, siempre lo he dicho De corazón, ¿eh? Voy a ver Vale Te envío un cofre A ver A ver Te envío un cofre A ver O sea, dime la idea de String Loss Nate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coronel de los... General de los generales, perdón General de los generales Eh... ¿Qué idea de String Loss tienes? Ghost Ninja, ¿no? A ver A ver Sí, a Ghost Ninja, vale ¡Suerte! Te envío un cofre Ah, ya está ¡Suerte! Me quedo en servidor por romper En serio Y no lo veo No veo ningún De verdad, de verdad Ningún servidor Increíble Increíble De verdad Un juramento ¡Uy! ¡Sí! ¡Asfrag Jalil! ¡Hacedle un test psicológico! Tienes que estar... Tienes que ganar 1500 Leather Points Si ganas 1500 Leather Points Adhaniel Yo te regalo un cofre Donde te puede tocar una skin ¿Vale? Y si tienes que estar dos o tres horas Mirando el directo Vas a estar dos o tres horas ¡Mirando el directo! Muy bien Eso es Preciso Póndoselo bien claro A Asfrag Jalil 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 ¿De dónde es? Preguntarle de dónde es Yo creo que es de Marruecos Si no me equivoco Es psicológico ¿A quién está apoyando? Si compras algo con los pavos También te regalo un cofre Si me apoyas como código de creador Y todas esas cositas Que hacen que Si yo gano Vosotros ganáis Este es mi lema Si yo gano Vosotros ganáis No hay términos medios Porque todo lo que vosotros Invertís en mí Lo invierto yo En alguno de vosotros Asfrag Jalil Dice que llevas una hora Y acabas de hablar ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Marruecos? ¿Ves? Yo sabía que había Marruecos Pues eso Un test psicológico Para Asfrag Jalil Por favor Test psicológico Para entrar en la universidad Uy ahí tengo un servidor Ahí tengo un servidor Ojo al dato Ojo al dato Ojo al dato Ojo al dato A ver si dejan de dar por culo Las cabronas Venga vamos Aquí está el servidor Madre que lo pare Menos mal Ya podemos hacer la misión Vale Pues no pasa nada Yo Pues nada Explicarle a Asfrag Jalil De Marrakech Que yo estoy en Canarias También Yo soy canario Hay que explicarle Que somos casi vecinos Canarias Marruecos Hay que explicarle Que para ganarse un cofre Tiene que gastar 1500 lesser points 1500 lesser points Y con eso Se lleva un cofre Gratis Hay que explicarle Simplemente eso Nada más Y lo digo de corazón No lo digo de Ah que está aquí Primero voy a los que me disparan Primero voy aquí Dios Lo voy a cargar ahora Voy a meter un pepinazo aquí Me quedé sin balas Muy sencillo Viendo el directo Quedándote aquí Horas y horas pegado Como un condenado Así Cuando te aburras Te metes Te pones aquí Hablas cuando quieras Yo te contesto O alguno de los moderadores Haces tus preguntillas Dudas Que tengas No sé Cualquier cosilla Que se te ocurra Y ya está Es así de sencillo Y te lo digo de corazón Con la mano En el barroco opuesto Esto por no Hacerme Hacer otro test psicológico Es que a lo mejor No lo ha entendido No lo ha entendido Yo creo que no lo ha entendido bien Explícarselo de nuevo Por favor Test psicológico Para Hacer Jalil Es marroquí Es marroquí Le cuesta entenderlo Le cuesta Le cuesta pillarlo Le cuesta pillar La información A ver Aquí no se regala nada Aquí te lo curras Aquí te lo ganas No por tu cara No por tu cara bonita Por llegar Y se te va a regalar Tú estás loco No Tienes que seguirme en Twitch Ahora Mira Lo vamos a poner más difícil Me tiene que seguir En Youtube En Twitch En Mixer Y si quiere estar Y si quiere llevar Los 1500 lesser points Que se quede ahí Chupando la botella Y si no Que le regale El Rubius Algo O quien sea Yo que sé Siempre digo el Rubius Por decir Coño El Rubius Pero puede ser otro Youtuber Perfectamente Lo que pasa es que El primero que se me viene Es el Rubius No sé por qué No sé por qué No lo sé Tienes que apoyarme Como creador Eso es lo primero El primer paso Es Apoyarme Como Creador Oye Vamos a empezar la misión Vámonos Ese es el El primer paso Que hay que hacer Ah mira Vale vale Ya está todo aquí No 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 Si le sigo Le regalo un cofre No Eso no Eso tampoco Eso tampoco Y como lo has hecho aquí Yo no regalo un cofre Esto está mal Esto está mal Esto está muy mal Esto es con un cubo Pero bueno Vale Hemos hecho dos cubos Perfecto Yo pondría solamente este cubo Nada más Yo pondría un cubo solo Y uno sobra Es que uno sobra Este sobra Es que sobra En realidad Mucha escalera Aquí ¿En serio? Bueno Bueno Vamos a hacerlo así Lo hemos activado Muy rápido ¿No? Falta poner las trampas ¿Qué es esto? Quiero empezar la misión Aquí no hay que disparar Un poco más rara Un poco más rara ¿Eh? Bueno Esto sí Esto sí Esto me lo tengo que cargar ¿Vale? Vale Vale Lo que pasa es que voy a picar esta piedra Claro Vale Es muy importante Si me seguís como creador Es muy muy importante Ahora mismo Que me sigáis como creador Joder Me las quito De en medio Vamos Las bombarderas Esto nos vamos a ganar Una barrera de sonido Extra Y así ya tenemos Pues dos barreras De sonido Se mete ahí dentro Y de momento Pues vamos bien No vamos mal No Aquí no se puede meter Uno ¿Será esto entonces? ¿Vale? Aquí sí Voy a meter dentro Para aquí sí Vale Aquí me meto Y aquí donde voy a soltar Yo ahora La próxima Lo que tenga que soltar Vale Entonces eso Actra Jalil No tienes que enviar Tanto por Discord O por Instagram Y vale Claro Y hasta cuando llegues A 1500 Pues te llevas Un cofre En cualquier juego Te vale En cualquier juego Siempre y cuando Estés activado Y me pelotes Y me hagas la pelota Es muy importante El peloteo Peloteo es Lo más grande Que voy a dar en esta vida Vale Vamos a aparecer aquí En caso de Muerte Javi ¿Te acuerdas Cuando jugábamos Aquellos tiempos? ¿Te acuerdas? Cuando jugábamos Aquellos tiempos Juntos Tú y yo Aquel verano Haciendo AFK Todas las misiones Vamos a poner Un poco de música Más Más Vamos a poner Javi Más 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 Tuto Más 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 Gracias Más Más Muy bien Y así os hacéis amigos y habláis Explicarle todo A Akshah Jalil Estoy jugando, estoy viendo la manera De jugar a este juego Y es difícil jugar a este juego Muy difícil Muy, muy difícil El sorteo ya se ganó Lo ganó Noelia Lo ganó el primo de Noelia Bueno, lo ganó Noelia Si está ahí arriba, ha puesto en el canal de Youtube Ganador del pase de batalla Lo voy a tener que cambiar De título o qué Pone en el encabezamiento De mi canal de Youtube Ganador Del pase de batalla Y se ve como se le envía El pase de batalla Ese fue el ganador Fue Noelia Eso ocurrió hace dos semanas ya Por haber llegado A lo que es Tixni Tienes muchas cosas en pantalla, ¿no? A ver Sí, tengo muchas cosas en la pantalla Chupete Tengo un megadios Un dios Un semidios Tengo también un chat Tengo Quien me sigue Quien no ¿Qué más tengo yo? Tengo de todo De todo Tengo un mando Tengo todo Todo Tengo Tengo muchas cosas en la pantalla Muchísimas Pero son muchas cosas Pues así hasta que llegues a 1500 Cuando llegues a 1500 Pues suerte Y si te toca Pues te tocó Y si no Pues nada A esperar A esperar Y a esperar Con un condenado A muerte Un saludo No Ah, sí, no. No, ese no, al final no. Al final me lo quedé yo todo. Empecé a quitar armas y me las quedé y las convertí en rayos sol. Que esto lo he metido yo en los cofres, eh. Ojo, eh. Fijaos, el rayos sol. Vale. Me voy a soltar esto. Vale, suelto también esto. Vale, también, también lo suelto. Y vale, ya está. Pues ya está. ¡Victoria! Cofre para Iwi. Suerte. Ha llegado a los 1.500 Leather Points, ¿no? Por lo que veo. Vale, pues Iwi, te voy a enviar un cofre. Para que tengas una... No sé, lo que tengas que tener. Iwi, ¿no? Iwi te lleva... Iwi 8. Venga. Suerte. Te lo mereces. Te envío un cofre. Venga. Allá vamos. Canjealo cuando puedas. mía. La qué cosa. T tenía que ver. Venga, vamos a continuar Que alguien le diga A Atraf Yalil Que tengo un canal de Youtube también En el canal de Youtube Estoy streameando en tres Dile que estoy streameando en tres plataformas Tenéis que dar la publicidad El platillo y el bombo Estoy en Youtube, Mixer y Twist Ahí estoy En tres plataformas Haciendo streame Bueno Yo tengo que salvar el mundo Porque he ganado muchos pavos He llegado a ganar más de 30.000 pavos Más de 30.000 pavos Más de 30.000 pavos Hola, ya están A ver, el de Mixer El de Mixer El coño está ahí, el Mixer El Mixer dice Hola, tienes que pensar que es la pantalla ¿No? Subnormal Como no está Y 50 pavos Y 50 pavos Ya está Ya me han ganado todos los pavos Y la barrera del sonido Legendaria Vale, seguimos Emisiones 4x Ahora vamos a ganar las de La de los pers Nos conviene tener pers A todos Uff Yo pondría Mira, 110 de legendario Vamos a esta Que no se diga Estas conviene hacerlas Bueno, creo que es verdad A Time Am A A A A A A Gracias. Decirle que... Yalil, estás ahí. A ver. Ah, vale. Has canjeado otro al final, ¿no? Vale. Toma otro. Otro cofre. Venga, otro cofre para Iwi. Iwi. Toma. Iwi, dile a Yalil que tengo el canal de YouTube donde regalo el pase de batalla. Lo podéis ver. Vale. Tengo el pase de batalla que di hace dos semanas. Lo podéis ver ahí en directo. El directo que hice hace dos semanas. A Noelia le tocó un pase de batalla. Lo podéis ver solamente en mi canal de YouTube de cómo se ofreció, cómo se entregó el pase de batalla en directo. Lo podéis ver. Dentro de la lista de reproducción Fornite creo que está en Fornite premios o algo de esto. Hay que decirles que estoy streameando en tres. En tres plataformas diferentes. Tres plataformas totalmente diferentes. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! casi todo me puede multistreaming tío joder vamos allá miramos al cielo aquí nos estamos jugando por 4x 4x y aparte estamos jugando el pellejo nuestra nuestras costumbres allí está el globo voy a hacer el globo ya digo en general allí estamos ya está aquí papito vale aquí que vienen de vienen de agua con corrosión metálica por lo tanto no podemos poner metal habrá que poner piedra una piedra las piedras tres piedras cuatro piedras y sólo con un cubo yo las hago siempre con un cubo lo hace con dos cubos muy marequita maldito los pariós por de puta tío los stakers esto es maldito los pariós lo digo de corazón seguimos y seguimos montando piedra suerte suerte y wii suerte de verdad te lo mereces tío te lo mereces en serio tío en serio de verdad no 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 Ahí Y aquí vamos a crear Un cubito ¿En serio, tío? Pero vamos a ver A final una tengo que sacar yo esto, tío Porque vaya huevos Vale Intenta Quitarnos a todos estos de en medio, por favor Ahí vamos a entregar aquí a estos Ahí 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 Y Ahí Vale Solo un cubo, nada más Nada más que un cubo Vamos a poner las trampas de Movimiento Aquí Ahí vamos a poner otra trampa aquí De pared Ahí Ah, de mal Ruelo Ruelo Una Dos Tres Y cuatro Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente también Una de punio Mejoramos la parte de abajo ¿En serio, tío? No te lo puedes quitar en medio De verdad, tío De verdad, tío Quita en medio Aquí está en medio Está gastando las trampas Madre mía, tío Nada Ya tiene que meterme aquí dentro Porque no H, tío Me cago en la hostia Joder Tío, tan difícil Es que todos quité de en medio Cabrón A ver Quítate la bruja Esta ¿Qué pasa, macho? ¿Lo tengo que hacer yo todo o qué? Joder Macho, tío Yo no lo entiendo, ¿eh? Ay, qué parió A ver si puedo ya Por fin Aquí 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 Vale Cagada gorda Vale Y aquí Aquí Ahí Vamos, ahí Ahí Vale, esto lo Lo mejoramos Lo mejoramos Lo mejoramos Este es el cubo Vale Venga, preparados Escondeos arriba, ¿eh? Escondeos arriba, por favor Vamos por ahí Venga, pues Vamos a activar la misión Y lo voy a disparar Y lo voy a disparar al globo Tío, ¿qué es la bruja esa, tío? Que está dando por culo Todo el rato En serio, de verdad Venga, deja ya Venga, deja ya Deja ya Deja ya De disparar Métete Métete dentro Lo que pasa es que aquí van a subir Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a poner aquí Una puerta Voy a disparar Para arriba Vamos a cubierto Vamos a cubierto Aquí Nos quedamos aquí Tranquilamente Y venga Empezamos aquí Vamos a cubierto Vamos a cubierto Está en Fornite El pase de batalla Pase de batalla Regalos El día que lo regalé Si lo queréis ver por Youtube Ahí está Vale Sebastián Merales Un test psicológico para Sebastián Por favor Vale, vale Estoy ahí jugando Vale Necesito test psicológicos Test psicológicos para Me ha mandado un vídeo por Instagram Vamos a verlo A ver Tienes que Iwi Como Moderador Tienes que facilitar las redes sociales Para que nos sigan Por Youtube Lo que pasa es que es un moderador Bueno Redes sociales Las redes sociales Vale Voy a soltarla ahora aquí En el campo Raventizador Mamá y que lo parió Y se puede aquí en medio Me cago en la puta madre Joder 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 Abajo tienen las redes sociales Copias el enlace Y se lo das Nadie habla de eso Lo bueno de este juego es eso Que puedes jugar, puedes hacer muchas cosas Donde puedes encontrar el vídeo del pase de batalla El pase del ganador El que se lo llevó, quien fue el ganador Muchas cosas Como moderador Es tu deber Español Informar Es muy, 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 muy Importante Muy importante Bastante importante Diría yo Y mientras podemos hacer esto de FK Pues nos vamos a llevar exactamente 4X de pers legendarias Y una buena recompensa Sí, pero es que Nate es general Es un general y puede estar como yo Él aporta mucho aquí al juego Yo de metal estoy haciendo más cosas A la vez A los nuevos A ver este psicológico Test psicológico No te veo haciendo test psicológicos Iwi Te veo parado Te veo muy parado Para ser un moderador Te veo más preocupado por el cofre Que por otra cosa Ah, por cierto He quitado lo de la llama Vale Te voy a enviar otro cofre Venga, otro cofre Otro cofre para Iwi Venga Ahí Llevándose cofres Ahí Iwi Venga Iwi Dale caña Suerte Iwi Vale Tienen que contestaros Decirle los 1500 lesser points Y todo lo demás No, no hace falta Da igual No es pocais ni micro Ni nada Yo solamente estoy informando En este vídeo Que me apoyen como creador Es importante Más importante Que en sus propias vidas Venga Vale Esta de ti Tenemos ahí Ahora vamos a por esta El desafío se ayudan Misiones 4x Fornite Misiones 4x Pues venga Guardamos ahí Ahora quedas con vídeos Si se dan por vídeos El Youtube Va a petar Es mucha información La que se lleva Youtube 12-16 Bien Seguimos Misiones 4x Guardado Seguimos Adonar Adonar Car Adonar María S Á Á Á Á Á Ya está For Honor Ya está, ya lo hemos llevado Modo dominio Guardamos Venga, seguimos, continuamos A ver cuánto nos hemos llevado A ver cuánto nos hemos llevado Se busca tripulación para Sea of TV Aquellos interesados envíen un email Para hacer tripulación Solamente jugadores de Xbox Nada más Esto quitamos Guardamos Guardamos Hola atrás Un poquito Bueno Seguimos Seguimos Con la historia Evacua al refugio Vale Javier, tú tienes Esta la que hemos hecho Y vamos a hacer esta ahora Más pers Venga Vamos a por esta ahora Lo está Tengo Yo No Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a buscar el techo. Vamos a iniciar. 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 Voy a jugar y dejadme un poco ya con el puto cofre que me quise el cofre hasta la puta polla. Vamos a iniciar. Encima que lo regalo. Estoy poniendo yo de mi parte. Vamos. Cansáis. Un poco cansino el puto cofre. Voy a... Al final lo voy a subir a 3.000 Lester Points. Para que no me deis tanto por el culo con el tanto puto cofre. La verdad es que aguantan aquí con 3.000 Lester Points. Vamos a ver. Eh... Agua. Vale. Aquí pues nada. Pues metemos metal. Metemos metal. Le hacemos metal. 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 Y listo. Y en la parte de arriba pues ponemos madera. Lo voy a titular esto. Master Class de 4X. Vale. Y vamos a hacer un cubo. Eh... Aquí de metal. Oh, una trapa. Eh... Vale. Javier. Lo único que tienes que hacer... Eh... Que te lo diga Iwi. Yo paso ya de contestar a que te da. Me aburre ya comentar que es lo que da. Iwi. Contéstale a todos los que te dan los cofres. Por favor. Pfff. Uno. Eh... Ninja. Tienes que... Ya que estás. Mejora todo esto de metal. Espera. Eh... Kazmo se ha metido. ¿Por qué se ha metido Kazmo? Eh... Kazmo. Déjame metal. Ir mejorando todo eso. Mejorar todo esto. Eh... Kazmo. ¿Estás ahí? Eh... Kazmo. Más metal. Necesito más material. Necesito más material. ¡Pilas! Necesito pilas, Kazmo. Pilas, 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 pilas. ¿Para las tetas? ¡Uy! 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 ¡Pilas! Vale, 22. Vale. ¡Mena en bruto! ¿Esto qué es? ¿Qué pilas son estas, tío? Eh... Medan bruto. ¿Tenéis medan bruto? Eh... Vale. Vamos a por las trampas de pared. Venga. Venga, vamos a por aquí. ¿Pero qué hace el Kazmo, pollas, tío? A ver. 1, 2, 3... 4... Vale. Esto por un parte... Bueno. Y... 4. Vale. Vamos a crear aquí... Una. Mejorar todo esto, eh. Hay que mejorarlo. Mejorar metal. No, tío. Que no se metan aquí dentro, eh. Vale. A ver. Y quizás a las tías que hay por medio, tíos. Venga, vamos para arriba. Escondidos arriba. Y mejorando la parte del metal. Venga. Venga, que saco el látigo, eh. Saco el látigo rápido, eh. Y aquí vamos a poner... Vale. ¿Quién es el que está activando esto ahora? Pegamos. Eh... Escondidos aquí. Vale. Escondidos ahí. Quedaos ahí. Qué pesadilla, tío. No, tío, ¿cómo puede ser esto, tío? Es como una pesadilla Pero aquí es la puta bombardera Que me está jodiendo la misión Me cago en su puta madre ¿Dónde está, tío? La gilipollas está ahí Macho, tío Venga, vamos a empezar Hostias Venga, vamos Vamos a empezar ya Venga, venga Sin disparar Vale, vamos a seguir Voy a cambiar el título A Masterclass Ahí está Ojito, eh, ojito, ojito Esto es lo guapo Venga, voy haciendo FK Pues voy a hacer otras cosas Por mitad de novedades Venga en la segunda Venga, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, tampoco tantas. No sé. Ya nos hemos llevado... Bueno, ya me he llevado todos los pavos. Hemos visto las masterclass. Y bueno, podría ser... Hasta aquí hemos llegado. Yo ya me voy. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a seguir ahora con Sea of TV. Ya sabéis. Podéis seguir todavía por... ¿Quién está en Twitch? Todavía. ¿Alguien más está en Twitch por casualidad? Ahí. Y de Soy not... Eeeh... Vale. A ver, eeeh... Un test psicológico para... Soy nuevo. Por favor. Un test psicológico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy not HVD. Vaya nombre de mierda que te has montado Pero dime, cuenta Id soy not BX Debe seguirme Bueno, hazle un test psicológico Por favor Necesita un test psicológico ¿Y de dónde se ha sacado ese nombre tan Poco original, vamos En fin, en fin Así no se puede entrar un ejército Con esas pintas, esos nombres Al no ser que seas Dios, mi Dios O como quieras llamar Preguntarle también siempre a los nuevos Que qué es lo que quieren También, es muy importante También Es muy importante preguntarles ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Es muy, muy, muy importante Muy importante Importantísimo, vamos Sacarle toda la información posible ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué aspira? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué aspiran? ¿Podemos? Nada ¿Qué? Ronyo. Vale. Hacer un examen duro a mente El pack de leyenda ¿Qué pack de leyenda? ¿A qué te refieres con el pack de leyenda? ¿Qué pack de leyenda? Vale Si te lo compras El pack de leyendas Con tu dinero Yo te regalo un cofre Pero tienes que comprarlo con mi código de creador Hay que decirle eso Es muy importante Avisarles A dónde vienen Y qué es lo que quieren Para poderles ayudar Como condenados A muer The spawn for night Vale No tienes dinero Y por qué no se lo piensas a tu padre Condenado Claro que sí Dile que se quede aquí Por 1500 lesser points Y se le Agrega Yo solo sé una cosa Yo solo tengo que hacer esto Tengo 5000 pavos 5040 Solo tengo que hacer esto Nada más Mira No sé si Abandono el grupo Vamos aquí Seleccionamos el modo de juego El cofre ya te lo di No me des más el coñazo con el cofre Por favor Canjealo como sea Yo ya te lo he enviado No me vengas con el rollo Que luego canjeas dos cofres Y paso Venga Dale caña El cofre ya se te envió Nada más Por una llamita De 50 pavos No me jodas Vale Yo solo tengo que hacer esto A ver ¿Quién quiere El pad de leyendas Sorbete? Solo tengo que hacer esto Nada más Y tenéis que enviarme La suscripción Como regalo Si alguien se suscribe Hoy A Twins De pago Yo le regalo esto Le regalo El El tal Brandon Por ejemplo A Brandon Poin Y yo si le doy a continuar Se lo regalo Nada más que por eso 2000 Pavos Chupete Luego también En los cofres He añadido Todo lo que está en la tienda Que los puedes llevar Y Y poco más Yo es que ya tengo todo Fijaos la taquilla mía La taquilla mía Es que esta ya va a reventar Vale A ver a jugar Con mi amiga Noelia Si está Todavía Vamos a ver Noelia 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 No está No está Noelia Vale Vale Pues eso Voy a beber agua Hacedle un test psicológico Noelia Noelia Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres hacer, Anzarko? Anzarko, Anzarko, Anzarko. Anzarko, ¿qué quieres? 20 brumas, 140. Venga, vamos. Te ayudo. Venga, va. Vale, sí. Vale, Anzarko. ¿Quién eres en Instagram? Por cierto, por cierto. ¿Quién eres en Instagram. Necesito saber quién eres en Instagram. ¿Qué? 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 Luka. 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 Espera, vamos a activar primero lo de Diaspol Vale, Ansharko Vamos a hacer la de los brumas Ahora, espérate Sí, pero no me acuerdo Es que somos tantos que Semana 5 Encuentra el unicornio de peluche de Diaspol Venga, vamos ¿Dónde está? ¿Agentes? Así ya me lo quito de en medio Vale Agentes... ¿Dónde? ¿Quién? Ah, el unicornio, aquí está Vale, ya está, ya está Vale, pues ya está Ya tenemos a... Vale, ya lo tenemos Ya, ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Aquí está Y ahora dice Visita el puente de acero rojo, amarillo, verde, azul y púrpura Un test psicológico a Sebastián Merales De Twitch Decirle que se tiene que suscribir a mi canal De pago De pago Tiene que convertirse Para que yo le regale una skin Tiene que suscribirse de pago A Sebastián Merales, por favor Venga, vamos allá Vamos a cambiar el cheat Ya sabéis, tengo 5.000 pavos Tiene objetos Con una suscripción de pago Pues... Pues lleváis el par de leyendas Y luego pues... Suscribís También Nos puedo dar esto Es como si yo hiciera esto, ¿no? Mira Comprar como regalo Elijo a uno Digo, pues mira, adrigo Pum Le doy a continuar Y ya está Vale Pero... Es lo que tenéis que hacer Suscribirse de pago De pago De pago De pago No estamos hablando de follow Estoy hablando de pago Vale Hacer un test psicológico a Sebastián Que me parece a mí que no... Vale, pues vamos a ir a salvar el mundo Vamos a ayudar a Ansarco Ansarco Necesita brumas Pues vamos allá Métete en la partida, Ansarco Y me tenéis que enviar por Instagram A quien creador estáis apoyando Y si compráis algo con vuestros pavos Y hazlo the next A la pię pañe cooldown Y hazlo Y hazlo Oaxarco Y hazlo Y hazlo Y hazlo Y hazlo H ABO Eh, venga Vale Vamos allá, estoy sin cascos Estoy sin auriculares Vamos al mapa, vamos a hacer la de las misiones Escríbeme por Youtube, Ansarco Vamos a ir aquí A mi Son brumas, ¿no? Repíteme la Repíteme A ver No sé para qué quiero hacer esto, pero bueno Venga, vamos a empezar Ansarco Me tiene que apoyar Como creador, me tiene que invitar Enviar una solicitud En Discord o Instagram si quiere jugar conmigo Todos aquellos que jueguen conmigo tienen que pasar por el aro Es importante De que me apoye Y que me envíe eso Primero Y que compre algo en la tienda con mi código de creador Si quiere que le ayude Mínimamente, mínimamente eso Y luego ya que haga lo que quiera Pero yo Cuando quieran jugar conmigo, lo primero es pedir yo Luego ya empieza a dar Voy a por un café Ok Sobre Enzo, no puedes jugar con nosotros. Tienes que apoyarlo a él y mandarle una captura por Instagram de que lo sigues. Ah, dale, lo hago rápido. Ya. Vete al directo, su canal se llama LST M. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se llamaba? LST... Espérate, espérate. A ver. ¡Uy! ¿L? L. 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 S. D. No. L. E. C. T. Con T. Ah, ok. Listo. Espacio, M mayúscula, es mi canal. Me escribes y le pones hola, puedo jugar con ustedes y seguramente te haya pedir que le muestres que lo sigues. Te vas al Instagram que debería ser este, que te acaba de poner el chat de su directo y y también tienes que apoyarlo en la tienda y también tienes que apoyarlo en la tienda y mandándole una captura en Instagram. Hola, L. No. Me tienes que apoyar, me tienes que apoyar, me tienes que apoyar, a ver. Sí, ya le, ya le dije que te tiene que seguir en Instagram, que te tiene que seguir en YouTube y que te tiene que apoyar. Ya, ok, esper. Bueno, se fue. Venga, vamos a callar. Brumas, brumas, vamos a hacer los brumas. Sí, brumas. Vale, darles caña y listo. Me voy a poner a explicar un momento que estoy haciendo el café. Darles caña ahí. La cara legendaria lo que tengáis ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que tengáis en mifar�� entran. No, 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 no. Estoy aquí y Juárez. Tengo la atención. No. ¡Gracias! 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 ¡Oh, se lo goto, se lo goto, se lo goto! ¡Vale! Esto es 140, ¿eh? Por si no te has enterado Esto es 140 todavía ¡Venga, anda! A ver Última partida Vamos a ayudar aquí a un sarco Vale El colega que se ha ido en plan ¿Cuántas brumas te quedan? ¿Tienes pilas, por casualidad? No Necesito pilas Pilas, 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 pilas Necesito pilas, pilas, sí, pilas, pilas Siempre las pilas, pilas, pilas Por tu madre Por tu madre Pilas, necesito pilas Pilas Corre Pasa las pilas, por favor Necesito pilas PILAS Vaya lechugada que le acabo de pegar, ¿no? PILAS PILAS Vale, espérate a ver si tienes A ver que tienes 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 amor, tienes ¿Cuántas brumas vas? ¿Cuántas brumas faltan? ¿Cuántas brumas quedan? Eh, ¿cuántas brumas te quedan? Amigo mío Y amigo mío, ¿eh? Único verdadero A ver, mira, mira, mira Está ahí Gary Te veo Te veo, ratón Te veo, ratón 18, te faltan Me cago en la puta Pues bueno Pues vuelve luego más tarde Porque yo me voy a ir ya Voy a seguir con otro juego, ¿sabes? No me voy a quedar aquí hasta 18, tíos Aquí me cago en todo Estamos locos Tienes que haber venido antes 18 La hostia No, termina, termina Tú termina Bueno, tú termina Es que te tenías que haber metido antes Tienes que ser más activo en el canal, ¿eh? Al ser más activo en el canal Te llevarás más puntos Más respeto Más todo Más admiración Más amor Lo típico No pasa nada, no pasa nada Yo solamente pido eso Que seáis más activos Porque si no Porque si no Luego no respeto a nadie A mí el que me demuestra Que es activo Que es un tío Que es un tío que sigue Un tío Con dos pelotas Procura sacar todos los que puedas Aquí Y bueno, yo voy a poner aquí Hacer el pollero Y mátalos, mátalos Tú puedes matarlos bien Que veo que están matando Mientras hago otras cosas online Y voy a preparar el próximo directo Que va a ser Un directo de piratas Y es muy importante Es muy importante ¡Oh! Sí, mañana Hacemos otro tipo de misiones Mañana será otro día Con el tema del Fortnite Salvar el mundo Ya hemos hecho suficiente Creo Más que suficiente Al final tu amigo No apoyó el canal Anzarco Así que Es muy importante Muy importante Más que la vida vuestra El apoyo al creador Es muy, muy importante Que es que no es Una coña Vamos aquí Esto para acá Y aquí es Masterclass Masterclass Fornite Masterclass Por aquí Por aquí Ahí estamos Muy importante Muy importante Muy importante Muy importante El apoyo Que tenemos Y la acogida Que es más importante Todavía Sí Mucho Vale, luego seguiremos Con Perdón A ver quién está aquí ¿Qué? 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 Yo te lo agradezco de verdad Yo te lo agradezco de corazón Y aparte con la mano en el pipinorro Que sí, que sí Yo te creo A mí también me muestran mi contenido Ojo, eh Ojo aquí al dato Que aquí la cosa como se vacíe Y empieza a venir Buen asunto Importante lo que pido es actividad Actividad Ser activos en el canal Es Diversión Es Todo Esto lo es otro aquí Un piraco Ya está Es que no hace falta ni que lo proteja Simplemente Ahí 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 sale otro jefe Toma Pechugota Pechugota Otro jefe Otro jefe Toma 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 Pechugota ¿Cuántos jefes te quedan? ¿Ya vas a dejar de ser activo? Uy, 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 uy Uy, 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 la inactividad Inactividad Uy, 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 uy Es una inactividad total, ¿eh? Es una irresponsabilidad ¿A dónde vas a ir, Iwi? No puedes salir a la calle Me faltan 13 ¿13? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Dice 7, vale Mañana sea otro día Pues Sansarco, mañana te ayudo nuevo ¿Vale? Exacto Voy a seguir con otro juego Me voy a ir a cenar Bueno, voy a seguir con otro juego primero Antes de irme a cenar Y yo recuerdo Ser activos es respeto A la hora de que luego os ayude yo, claro Activos, suscriptores Seguir el canal Es muy importante Muy, muy, muy importante Hay que cenar Vale Venga, perfecto Vamos a ver las recompensas Y venga A ver que nos llevamos 33, 50 Muy bien Nos llevamos la experiencia Venga, Iwi Muchas gracias por todo De verdad Que Dios te lo pague, hijo mío Nada Pues ya está Hasta aquí hemos llegado Bueno, pues Vamos a cambiar el cheat Y Nos vemos en el siguiente Vídeo No, no te lo quito No te lo quito Venga, luego nos vemos Mañana vemos No era necesario Muy bien Eh, Tiago Antes de que me vaya ¿Tienes algo que decirme? Porque me voy a ir ya Iwi, que no pasa nada Que te tienes que ir Y punto Que cada uno se va Cuando quiere Eh, Tiago Tiago, perdón 543 ¿En qué puede ayudarte, hijo mío? ¿En qué te puede ayudar? Vale Me lo tienes que enviar Eh, Tiago Me lo tienes que enviar Por Discord O Mixer Iwi, muchas gracias por todo Luego te envío el cofre Y Una vez que enviéis El La compra Con mi código Yo os doy un cofre Porque tengo 5040 pavos Y no sé qué hacer con ellos ¿Qué hago yo con 5040 pavos? ¿Qué hago yo con 5040 pavos? Que podéis verlos ahí En la parte superior De vuestra derecha De vuestras pantallas ¿Para qué quiero yo 5040 pavos? ¿Para qué los quiero? ¿Pero yo para qué quiero estos pavos? Es que ya no me sirven para nada Es que no me compro nada Me sobran unos pavos Ya me he ganado más de 30.000 pavos aquí Por eso Yo los regalo Pero Hostia Solo pido que Compréis con mi código de creador Y os podéis llevar una skin Es que nada más que eso O comprar cofres O Montar más cofres Tengáis más oportunidades Tenéis Yo para qué quiero Esta skin A ver Para qué la quiero Si no me gusta Esta skin Para qué Si no me gusta Esto tampoco me gusta Esto tampoco me gusta Esto tampoco me gusta Tampoco Tampoco No me gusta nada De la tienda Nada Absolutamente Nada de la tienda Me gusta Lo que tengo yo De la tienda Soy muy exclusivo A la hora de comprar Entonces Si a vosotros Os gusta algo de esto Cualquier cosa de estas Puede ser vuestra Pero tenéis que entender Que me tenéis que apoyar Cualquier cosa que compréis Cualquier cosa que compréis Me apoyáis a mí Y yo os apoyo a vosotros Y si toca a alguien Yo le doy Lo que le toque Puede ser una de 1200 De 1500 De 2000 La de 2000 Ya os digo Que esta se la lleva Aquel que se suscriba a Twitch El primero que se suscriba En Twitch De pago Yo le regalo El chupetillo ese Pero a Twitch Pero estoy hablando De ser un dios De 10 euros Yo le regalo 2000 pavos Es lo que yo necesito Y luego aparte Tienes la posibilidad De que te de los cofres Es que yo ya tengo todo 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 Ah Voy a cambiar la mochila Vale Esta es la mochila Que me habían regalado Pero realmente La capa De banana Es La capa de banana Esta si la Vale Ah Por cierto Mira En finca frenesí Esto nunca lo he hecho Voy a jugar Una refriega Antes de irme No Son las 8 Son las 8 Vale Nada más Alguien más Me tiene que decir Alguien me quiere decir algo Antes de que me vaya Pues nada Ya sabéis Si queréis Algo de aquí Algo de aquí Venga, pues voy a cortar